... Pues no me va a ver mucho ahí, ¿eh? Tú no tienes la nueva, ¿eh? Hoy, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Hay que viquear o no? Pues hay que ver. Pues ya está, otra vez, hace cuatro años estuvimos y otra vez aquí. Pero ahora, pues, más tranquilos. ¿Eh? Exactamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? ¿Lo quieres? Bueno, mandamos. Yo creo que el acondicionado se está estupendo. Que no lo hago nada, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Su Majestad el Rey. Gracias. Gracias. Gracias.